En el Cantón Las Minas, el alcalde Alfredo Hernández dio inicio al programa municipal de asistencia sanitaria integral. Nos permitirá acercar los servicios de salud a las comunidades que están más alejadas de los centros de atención médica que maneja el gobierno central. Este programa contempla de diversos servicios para la población como consultas médicas, atención psicosocial y el servicio de ambulancias las 24 horas. Los beneficiarios se encuentran agradecidos que se tomen en cuenta estas zonas que tienen un difícil acceso a las clínicas y hospitales del sistema de salud. Poblaciones que de una u otra manera hemos sido abandonados, no se nos había puesto atención en todo durante muchos años. Por medio de este programa se pretende llegar a todos esos lugares que cuentan con difícil acceso a los centros de atención. Este es un informe especial de Canal 29 Omnivisión desde Chalatenango para Telenoticias 21. Karen Gómez.